Ya no te sientas triste mami, ya amor, olvídate de todo ese dolor Mejor vente conmigo baby que yo, te haré olvidar de él pero con pasión Si él te deja sola dile bye bye, si él no te valora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Y si él te deja sola dile bye bye, si él no te valora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Y si él te deja sola dile bye bye, si él no te enamora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Y si él te deja sola pues ya no te preocupes que yo estaré ahí Pa' cuando él no te busque, si quiere abandonarte, dile que continúe Que damos nadie ha muerto y a ti nada te obstruye Él solo te lastima haciendo cosas injustas, te pasa por el lado Ni siquiera te busca, se va como si nada, ya nada te pregunta Él solo quiere tenerte siempre pero en refuta Ya no te sientas triste mami, ya amor, olvídate de todo ese dolor Mejor vente conmigo baby, que yo te haré olvidar de él pero con pasión Y si él te deja sola dile bye bye, si él no te valora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Y si él te deja sola dile bye bye, si él no te enamora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Él no se da cuenta de que está acabando todo lo que un día construyeron De uno u otro modo que no le está importando si de verdad lo amas Y tampoco que siempre le entregues cuerpo y alma Él no se da cuenta de que eso a ti te afecta Oye bebecita, dime si está dispuesta Escapar de conmigo y olvidar los problemas Tú y yo juntitos en una casa ajena Y si él te deja sola dile bye bye Y si él no te valora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Y si él te deja sola dile bye bye Y si él no te enamora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Baby vámonos bien lejos solos tú y yo Vente conmigo a una noche de pasión Hagamos el amor hasta que salga el sol Y si él te deja sola dile bye bye Y si él no te valora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Y si él te deja sola dile bye bye Y si él no te enamora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Y si él te dejó sola dile bye bye Y si él no te enamora dile bye bye Y si él no te enamora dile bye bye Dile que ya todo se acabó y que los sentimientos desaparecieron Desaparecieron Y si él no te dejó Gracias.